Así es, buenas tardes, compañera amable del televidente, y es que ante lo que ha sucedido en los últimos días en nuestro país con la extradición del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, el sindicato único de trabajadores de la construcción en la provincia de Chiriquí, han hecho eco también de la situación que se vive y han dicho que lo que se vive hoy en día con el presidente Ricardo Martinelli, no solamente de verso con él, sino también con el actual presidente Juan Carlos Varela, una vez termine su mandato, ya que la ley debe ser para todos. Vamos a escuchar declaraciones de Ariel Rodríguez, dirigente del Suntra, en la provincia de Chiriquí, cuando da a conocer que el pueblo panameño también pide que una vez el presidente Juan Carlos Varela abandone el mando, debe enfrentarse a las autoridades o a la justicia por todo lo que ha cometido durante su gobierno. Escuchemos. El trato para el reo que ha hecho algunas situaciones difíciles en el país, bien lo recuerda Boca del Toro, la comarca, tiene que ser enérgicamente no solamente igual para él, sino tiene que ser los tratos igual que a todos los demás. Lamentablemente vivimos en un país lleno de corrupción, donde se tapan realmente de un gobierno a otro las situaciones que ellos causan sobre la población panameña. Hay inconformidad, esperemos de que se haga justicia para el pueblo panameño. Declaraciones del dirigente del Suntra, en la provincia de Chiriquí, Ariel Rodríguez, cuando se refiere a que la justicia debe ser para todos, haciendo señalamientos. Entonces, en que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, una vez termine el mandato, también debe enfrentar a las autoridades, y que no exista impunidad para ningún político, ya que el pueblo panameño así lo está exigiendo y que este no pase desapercibido una vez culmine su periodo de mandato. Compañeros, hay la información que tenemos desde la provincia de Chiriquí, Mayra, Madrid. Next Noticias.